Soy el servidor de Toys. Y bueno, vamos a hablar de cine. Y comenzamos con la gran película, esperadísima. Toy Story 4. Pilar, ¿de qué va? Bueno, pues todo el grupo de juguetes que ya conocemos, más uno muy especial, que es este tenedor que estamos viendo, que Bonnie construye en el primer día de su propedéutico para ir al kinder. Bueno, pues todos estos juguetes comandados por Goody se tienen que organizar para que Bonnie sobrepase el estrés terrible que le produce crecer, o sea, entrar al kinder. Es una película lo más bonito que he visto en los últimos tiempos. Obviamente, esta es la pequeña anécdota, pero está aderezado de muchísimas aventuras, de todos los juguetes. Pero algo que tiene la película que es maravilloso, que todos los temas que actualmente tocamos y que nos quieren poner en las series, en las obras de teatro, a la de a fuerzas, como las cuotas de género, las cuotas raciales. Aquí están todos esos temas tocados magisteralmente. Te abren el corazón, te sensibilizan adultos ya grandes. Por ejemplo, el tema de la discapacidad, que es un tema muy difícil de tocar. Y delicado. Nunca en mi vida me podría imaginar que pudiera estar mejor llevado. El tema de la edad, de cuando dejas de ser productivo y crees que ya no sirves para nada. El producto desechable, porque vemos que este tenedor es un tenedor desechable, que es lo que quiere regresarse a la basura. Y Woody lo tiene que convencer de que tiene que ayudar a Bonnie para que sobrepase esta etapa difícil. Es genial, también con respecto a lo racial, con respecto al fracaso. No, no, es la mejor película de dibujos animados que he visto. Lloras, ríes, te conmueves. Para mi gusto, está en el top 10. Sin duda, esta es la franquicia más importante que hemos tenido en el mundo de la animación contemporánea. No han fallado. Tal vez la 2 es su película más floja. Aquí regresan a su forma. Es una película dinámica, conmovedora, potente. En verdad, es una película que puede formar emocionalmente a una generación. Creo que es para grandes y chicos. Sin duda alguna, a los niños los tocará de otra forma, pero tienen que acercarse a ella este fin de semana ya. Por favor, vayan a ver Toy Story. Es tan grande como una catedral. Pilar Bolívar tiene toda la razón, igual que Mauricio Valle. Tiene 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. Es decir, es una calificación perfecta. Creo que además, como bien lo dice Mauricio, los cuentos infantiles forman el criterio y la ética de los niños. Ahora ya no leen cuentos infantiles, sino van a ver películas. Y esta película va a contribuir enormemente para que su hijo, su mijito, se le forme su criterio positivo. Pues ya está, el lunes voy a verla. Yo me quiero comprar algún día que viaje al extranjero o aquí en México si le venden el tenedorcito. Yo te lo voy a regalar. Es que te mueres con el... Ay, pero tú nunca me has regalado, no eres súper tacaña. No, pero te lo voy a hacer a mano. Ay, no, ni tú tampoco me lo vayas a hacer, ¿eh? Oye, ¿qué te pasa? Me salió preciosísimo. Bueno, vamos a hablar de otro estreno, la película Hotel Mumbai, que le pusieron... Ay, bueno, en México. El atentado Hotel Mumbai. ¿De qué trata? Bueno, pues de un atentado, ahora sí que basado en hechos reales, un atentado que ocurrió en el Hotel Taf en Mumbai, en la India. Esto fue en el 2008. Y bueno, es un grupo de terroristas, no se sabe por qué razón quieren atentar contra los huéspedes de este hotel. Ellos están enviados, han sido enviados por un grupo terrorista de musulmanes y llegan a la ciudad de Mumbai, empiezan a atacar a los civiles y después se meten dentro del hotel y pretenden secuestrar a los huéspedes adinerados. Y la historia ya no cuento más, está basada en hechos reales. Esta película es protagonizada por Armie Hammer y un gran elenco multirracial, porque además hay huéspedes de todo el mundo y ocurre en la India. Y la película es dirigida por Anthony Maras. Mauricio, ¿qué te pareció? Me parece una película bastante efectiva. Me parece una película que de pronto puede rayar en el oportunismo. Creo que lo que la salva es que su narrativa, que tiene bastantes paralelos con el cine de Paul Greengrass, este cine contemporáneo que tiene una crítica política y que tiene una visión acercándose al documental, al hiperrealismo cinematográfico, que es lo que la salva un poco. Pero a mí la forma en la que trata estos hechos me parece que de pronto es delicada. Lo salva que su narrativa es muy eficiente y se vuelve una película comercial y dinámica y bastante atractiva para las grandes audiencias, pero el tema que toca es delicado. A mí sí me gusta, me tiene al filo de la butaca. Creo que ese ritmo es perfecto para tocar este tema. Claro, está tocando cosas delicadas, como los atentados, estos grupos sectas, también a fin de cuentas, paquistaníes, musulmanes, y de repente no entiendes qué es lo que pasa política y religiosamente. En eso estoy de acuerdo. Es que nunca te dicen cuál es la razón. Porque este grupo está atacando esta ciudad y acaba en el hotel. Pero yo creo que es muy eficaz. La película es muy, muy eficaz. A mí me encantó, me tuvo muy entretenido. Me recordó, ¿sabes qué? Al cine de Irving Allen, que es el gran representante del cine de desastre. Un poco me recordó, y van a decir que estoy muy tonto, pero me recordó un poco la aventura del Poseidón, Infierno en la Torre, donde este tipo de situaciones se daban exitosamente. Y creo que esta película podría pertenecer quizás a este género. ¿Sabes qué me gustó? Que empieza rápido. Empieza rápido. Porque de pronto es bueno. Ya, si nos hacen favor los que titulan las películas, le ponen el atentado, bueno, quiero ver el atentado. Y de pronto hay películas, ¿no? Que se tardan en oro para empezar. Este empieza muy rápido. Y sí te mantiene al filo de la butaca. ¿Y qué tal? Entonces, ¿tú crees que hubiera sido más efectivo que les pusieran los turistas en la India? ¿Por qué no hubieras estado esperando nada? Hubieras dicho... Y de pronto sale el atentado y dices... Espérame, te voy a contar. Yo no... Cuando yo vi la película, fui a ver Hotel Mumbai. Y yo no sabía qué iba a ver. Y al momento que empieza, dije, esto se va a poner bueno. Porque en la primera escena están estos terroristas en una como lancha, una como balsa, y están rezando a punto de entrar a Mumbai. Y nada más entran y empiezan a echar bala. Y la verdad es que me pareció muy entretenida. Y me acordé que eso lo había... Esa noticia la había leído yo en el momento que ocurrió. Y aquí en México, pues ya te ponen el atentado. Nada más falta. Se muere el galán. El director es buenísimo. Usa los elementos, ¿no? Para mantenerte en esta angustia, en este suspenso. O sea, sí es casi, casi ABC. O sea, está totalmente bien delineada la película. Y todo creíble. Y hay una actriz ahí que sale de rica millonaria que yo todo el tiempo pensaba en Kim Kardashian. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ah, pues sí. Dicen, bueno. Vamos a la tercera película, que es Gloria Bell, protagonizada por la fantástica Julianne Moore. Mauricio, ¿de qué va? Esta película nos cuenta la historia de una mujer divorciada en sus 50. y es una mujer que trata de alguna manera de liberarse, de disfrutar la vida. Encuentra a un hombre con el que empieza a tener una cita. Creo que no debo de contar más, pero la película básicamente lo que es es una toma de conciencia. Es una película de liberación, es una película de crecimiento personal. Esta película es un remake de una película chilena. Lo interesante de este remake es que es el mismo director, Sebastián Leilo, dirige una película que se llama Gloria. Esta película gana en Berlín. Es una película muy importante en el año de 2014. Y le ofrecen hacer un remake de su película. Él no está seguro de hacerla. A Julianne Moore le ofrecen hacer el remake de Gloria. No está muy seguro de hacerla. Y los dos dicen, bueno, si él y ella están interesados, yo sí la haría. Se juntan y dicen, no, pues sí, si tú quieres, yo sí la hago. Y mi sensación es que la película se pierde por completo en volverla accesible para las grandes audiencias. Uno de los grandes encantos de Gloria era la magia de ver a una mujer real descubriéndose a esa edad y liberándose. Y cuando yo veo esta Gloria, desde la búsqueda y su narrativa cinematográfica tan forzada y con una búsqueda tan estricta por el convencionalismo norteamericano de la estética, me parece que me cuesta mucho trabajo creerla. Julianne Moore no es esta mujer sola, no es esta mujer perdida. La siento actuando todo el tiempo. Su misma liberación me parece muy forzada. Honestamente, no creo que sea la referencia que tengo a una película que me conmovió mucho como Gloria. Me parece que esta película pierde todos sus valores al tratar de hacerse accesible para todo mundo. Ok, Pilar. Obviamente, estás en un comparativo. Yo no tengo ese comparativo. Yo voy directo sobre la película. A mí me gustó. Me parece que toca un tema súper importante. Las mujeres después de los cincuenta y tantos, porque es una edad que es muy extraña. Antes ya tenías cincuenta y tantos años, ya no eras nadie, ya estabas totalmente desechado. Y en la actualidad, tener esta edad te hace tener sueños, volverte a querer, volverte a enamorar. O sea, sigues vivo, que eso es lo que está proponiendo la película. Y como todos los atavismos sociales y las estructuras te acaban por poner en el lugar que todavía las mujeres de cincuenta y tantos para arriba, pues tendemos a estar, que es no tener pareja, que es estar solo, que es, pues sí, tener afectos emocionales con tu familia, con tu trabajo. Pero en la zona emocional hay mucha soledad. Yo no tengo la comparación y creo que ahí Mauricio tiene una ventaja sobre nosotros, porque a mí me ha pasado ver películas francesas o películas italianas, que después se hace el remake en inglés y siempre pierden. Yo no he visto la película, la versión chilena, vi esta y me gustó porque hay algo, el otro de una amiga me dijo que su mamá encontró un galán y me dijo, mi mamá pasó de ser observadora a convertirse en la protagonista de su vida de nuevo. Que es muy bonito eso. En este caso, mi Gloria tiene su pozo muy vacío. Y con tal de tener el pozo lleno, mi Gloria se pone de pechito, porque evidentemente nadie te enamora a golpes. No. Entonces ella comienza una relación y después por mantener la relación, uno se sobaja, ya no digo más. Pero como dice Mauricio, es una película de toma de conciencia. Sin duda. ¿Sabes qué es interesante con este? Estamos viviendo una época de muchos remakes y hay una subdivisión, sobre todo porque hay sentidos, el sentido del humor es un sentido que no viaja de país a país, pero hay ejemplos como este que de Chile a Estados Unidos muere. Pero hay películas, por ejemplo, Perfectos Desconocidos, que nace en Italia, luego se va a España y luego se va a Francia y en Francia le pegan con tubo. Yo creo que la mejor versión de esa película que se hizo fue la tercera versión. Pero sí es raro que suceda, esa es la verdad. La de México fue una porquería. Pero llegó a México y murió. La de Manolo Caro fue una porquería. Y luego de ahí te vas a otro tipo de cosas, como, ¿se acuerdan de Mujer sin Filtro? Sí. Bueno, esa era la segunda versión. La tercera versión es la versión argentina y la versión argentina, más que la original, son los que hacen esa. Fue la primera vez que la vi y dije, la acaban de hacer. La versión chilena es malísima. La de México, peor. La versión chilena tiene sentido. La mexicana es fatal. La mexicana es un desastre. Y luego la mejora en Argentina. La argentina, no, la hacen. Ellos son los primeros que la hacen. ¿Ellos son los primeros? No, no. O sea, que le dieron. Que le dieron. Que le dieron. Dijeron, ah, mira, esta es la película. Y cuando la ves, yo la empecé a ver y dije, esto se me hace conocido. Y de pronto me di cuenta que estaba viendo. No sabía que la iba a ver. Y dije, mira, estos son los primeros que la entienden. Pero, por ejemplo, te acuerdas de Let the Right One In. Es una traducción. Esa, fíjate que es una cosa interesante. Pero la versión original es buenísima y la versión gringa es mala. La versión original es magistral. Y la americana... No es tan buena. Es una buena traducción. Pero más o menos. Es una buena traducción. Pero la otra sí era una cosa muy elevada. Miren, la película Enamorada con María Félix y Pedro Amendariz, al mismo tiempo que se filmaba en México, se filmó su versión en inglés con Pedro Amendariz y Paulette Goddard. Fíjate, la de María Félix es una joya. Y la de Paulette Goddard pasó sin pena ni gloria. No me pregunten por qué, pero así es. Pero normalmente, normalmente, las originales pasan de Europa a Estados Unidos y ahí la cajetean. Le meten cosas de moral, le mandan un mensajito, ¿no? Aquí el problema fue un poco la actriz, yo siento. Yo sí vi... A mí me parece muy guapa. Julianne Moore está demasiado guapa para el personaje que... Sí vi yo el tráiler de La Chilena, ¿no? Y es una mujer mucho más natural, mucho más entrada en años, ¿no? No está perfectita. Entonces, en ese sentido, con la otra sí te puede ser... A mí me encanta, Julianne Moore, pero hay una parte en donde digo, ay, está actuando y no me gusta. A mí sí me gustó. Por ejemplo, cuando baila, ¿sabes? No la sentí orgánica, la sentí coreografiada, que llegó el coreógrafo y le dijo, mueves uno, dos, tres, cuatro, porque así se bailaba en esa época. ¿Sabes? No la sentí orgánica. No, porque así bailaba ella en su juventud, el personaje, porque ocurre en la época actual. No, ya sé, pero... No, porque va a las discotecas de adultos contemporáneos. No, ya sé, porque la música es un momento, ¿qué? Yo también lo siento forzado. Cuando tú ves a Gloria liberarse en La Chilena, es un viaje como que se suelta, y aquí sentí que todo estaba marcado, pero es toda la construcción de la película la que deteriora el mensaje, porque la película se siente muy contada y la otra se siente documentada. Ellos van siguiendo a este personaje, nunca se siente como esta búsqueda de tener las cruces naturales, tener la toma bella, y aquí siempre está sintiendo eso, la iluminación, su cámara bonita, entonces toda la película está en esta búsqueda forzada de una estética. Llevada a una estética forzada. Bueno, vamos a presentar el trailer de...